Encuentre la mejor televisión regional con nosotros. En UTV e IRL, logramos una programación con excelentes contenidos para toda la familia. Nuestros temas son de interés general. Tenemos el propósito de informar con veracidad, respeto y compromiso. Somos líderes en sintonía, educando y culturizando a nuestros televidentes. Con programas que permiten la participación y la búsqueda de una identidad en todo el departamento.